Yo soy Julio y en esta ocasión los llevaré a un lugar realmente impresionante. Acompáñenme. ¿Lo pueden ver? Realmente inúspito. ¿Dónde pisas? Puede haber serpientes. Como pueden ver, estoy dirigiendome hacia adentro de la jungla, en un lugar totalmente... ...un hospital. Extraordinario. Mira. La península de Yucatán se encuentra rodeada de roca caliza o roca calcarea. La característica de esta roca es que es muy porosa. Cuando llueve, el agua se filtra a través de la roca caliza, llevándose en ella todos los minerales, entre ellos el principal, que es el carbonato de calcio. Esto provoca formaciones bajo tierra hermosas que llamamos estalactitas. Tardan aproximadamente 100 años para crecer en centímetros. Así que estamos hablando de millones de años de historia. Acompáñenme. Acompáñenme en esta aventura. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Podemos ver aquí algunas colonias de hormigas, que son realmente las reinas de la jungla. Hay mucha tensión aquí. Podemos ver a millones de ellas cruzando alrededor de este embate. Luzu. y 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 de 10 metros esperamos que nada se sea para poder poner las manos libres y poder bajar a través de este lugar tan impresionante 散 Como pueden ver, la única forma de bajar es a través de mi lugar. Esta va a ser aquí. Esto estuvo cerca. Estuvo cerca. muy emocionante aquí muy bien una especie muy bien muy bien y todavía todavía me faltan cajones así es que voy a utilizar este árbol para bajar esto pero no será al lado vamos 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 una subida realmente impresionante aquí ahora sí comenzaré de estrecha donde llegamos a este cenote maravilloso en el medio de la juina subí por ahí fue realmente impresionante lugares como estos estamos aquí en la puma vamos aquí en esta zona me parece muy suena me parece muy suena mirar como pueden ver alrededor estoy rodeado de este lugar impresionante dentro del medio me seguiré me seguiré abrazando desde este lugar tanto impresionante dentro de la puma esto no será nada sencillo escucho ruidos las puma están fundiéndose en este lugar aprecio dentro de la puma del medio desde el medio en este lugar de la puma 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 es muy sencillo y bueno eh, para ser honest I am a little bit lost into the jungle so what I am going to do is use my compass and arm this place so according to this north it's in that direction I am moving northwest in that direction so that's going to take me ahhh music as you can see something hit me in the eye in the jungle you can find many kinds of animals like this one hit me let's go so I am a little bit lost into the jungle whoo 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 dude whoo 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 so I am really lost into the jungle and you always need to remain calm that's one of the main points in the jungle if you lose it you might break a leg and that will be very bad into the jungle so what do you do is remain calm and try to find a way out let's go so I am still lost into the jungle like you can see I am surrounded by complete jungle of course this is going to be tough terrain and the hard way of going out of it so I am going to keep using my compass and find out where I am going and taking the direction I am and let's go I am advancing inside the jungle and I found this cave that we can see here is really really impressive what I am going to do is trying to follow the cave towards the north which is probably where I am going to find the exit of this place that is so impressive always with being is really impressive I am the house amazing there can the of the aquí dentro de la júmeda, voy a adentrarme dentro de esta cueva, espero que no suceda nada, esto no será nada sencillo, como pueden oír, porque ya no se ve nada, es un lugar realmente impresionante dentro de la júmeda, la pared es ahí, lo antes posible por esa área de allá arriba, es la única salida, yo vengo de allá, y tengo que salir de aquí, las rocas están realmente resbalosas, en este lugar, impresionante, como pueden ver debes tener cuidado, las rocas pueden caer, en este lugar, tan impresionante, y saldré por este hueco, y esto no será, lo logré, continuaré, por esta zona, saliendo, de este lugar, tan tan impresionante, aquí, dentro de la júmeda, muy perseguible, en este hueco, que está solo, si te perdés mi rumbo, si hay, comencemos a ver este, ¿no? kan ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el camino por fin, después de dos segundos para salir de aquí. ¡Vámonos de aquí! Eso fue realmente impresionante. Estoy realmente exhausto. Después de estar perdido tanto rato dentro de la jungla, logré encontrar el camino de salida. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! So like you can see, this is what happens when you are into the jungle. Sometimes you get really close to these animals, you know. So that's why you got to be careful. And of course, observe everything around the jungle. ¡Vámonos de aquí! 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 Gracias.